¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Buenos días, ruteros! ¿Y qué hacemos con esta guisa, los de Camarán Ruta? Pues nada, nos venimos a hablar de los carnavales Porque también se puede viajar en época de carnavales Y aprovechando Ir a ver los mejores carnavales del mundo Visitas el destino Vamos a hacer un listado de los mejores carnavales del mundo ¿Y cuáles son los mejores carnavales del mundo? ¡Acompáñanos! ¡Empezamos! El primer destino y por excelencia para visitar los carnavales es Río de Janeiro Sabores, colores, música, carrozas... ¡Zamba de Janeiro! Este es el carnaval más internacional del mundo Por excelencia Río de Janeiro Pero otro que no se queda muy atrás es el Carnaval de Venecia El Carnaval de Venecia Increíble Nosotros pudimos ir el año pasado y pudimos ver lo que el turista no ve Gracias a una amiga nuestra pudimos disfrutar y a los amici de carnaval pudimos disfrutar de fiestas en palacio ¿Cómo se hace don Corse Aleix? Un corse aquí en Carnaval ¡Venga! ¡Vamos! Maribel ¿Dónde estamos? Pues en un palacio veneciano aquí con un baile de seis el jardín de las maravillas Mira, esta era la sala de baile y aquí se ponía la orquesta A ver, es completamente mundos opuestos el de Brasil con el de Venecia porque el de Brasil es como trajes de época cada fiesta es una temática diferente unos vestidos que son diferentes porque no se puede repetir el vestido en cada fiesta tienes que ir con un vestido diferente y según la temática de la fiesta así que si tú quieres vivir un carnaval el más auténtico o más tradicional o más de época, mejor dicho no olvides ir a Venecia El tercer carnaval en Oruro, Bolivia Este es un carnaval que no es de los más comunes conocidos pero me ha sido declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO entonces que nosotros creemos que es un carnaval que realmente verlo es una mezcla entre lo religioso y lo pagano si, y tradiciones españolas, indígenas y a través de carrozas y creemos que puede ser muy recomendable de ir a ver un buen destino si te vas a Bolivia Lleva, llévame tu bicicleta de Barranquilla a Barcelona no, no, no nos hemos vuelto locos, no el siguiente destino es Barranquilla en Colombia uno de los carnavales también impresionantes y declarado Patrimonio Material por la UNESCO es un carnaval imprescindible nada, si viajais a la costa caribeña colombiana iros a Barranquilla y disfrutad de su carnaval y nada, alquilaros una bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta oye Carlos, llévame tu bicicleta de Barranquilla a Barcelona otro de los carnavales que podemos disfrutar es Nueva Orleans en Nueva Orleans podemos disfrutar del Mardi Gras, que es el carnaval que celebran allí y es un carnaval con desfiles y todo y aparte es muy popular porque la gente suele dar como unos collares de colores y es un carnaval que se tiene que ver otro de los carnavales es en Londres en Nothing Hill también un carnaval muy bonito también muy popularizado por la película Nothing Hill, donde podemos ver unas maravillosas carrozas y como no, como siempre digo que España es uno de los destinos turísticos por este día también tenemos uno de los mejores carnavales del mundo lo podemos encontrar en las Islas Canarias en Tenerife, que es una maravilla porque sabéis que aquí en febrero hace un frío y salir así con esta guisa en la calle y te quedas helado, es una manera de disfrutar uno de los carnavales más calurosos de Europa y Tenerife es una buena opción es un lugar que nos encanta y ahí tenemos unos buenos amigos de la gaveta moradora y nada, también tenemos los de Cádiz con sus populares canciones que son agrupaciones de gente que se juntan y hacen canciones reivindicando todo lo malo de este año la verdad que estas canciones que hacen estos grupos son una pasada, te ríes mucho forma parte también de nuestra cultura y tenéis que ir a vivir esta experiencia y os reiréis muchísimo de las canciones de las chirigotas que podéis escuchar y acabamos con Sitges que hace una semana de carnavales sin parar y es una... con carrozas, con temáticas es maravilloso así que ya sabes, si no sabes que hacer en febrero pues puedes elegir el destino según el carnaval o la fiesta de carnaval que más te apetezca disfrutar si nos hemos dejado algún carnaval que queréis que sea importante comentarios abajo si os gusta el vídeo manos arriba y no olvides suscribirte a nuestro canal a Cámara en Ruta gracias por seguirnos y nos vemos en los próximos vídeos en Bienvenidos a Bordo la música con la música ¡Suscríbete al canal!